Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículo del 5 al 11. En aquel tiempo algunos ponderaban la belleza del templo por la calidad de la piedra y los esbotos. Jesús les dijo, esto que contempláis llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron, maestro, ¿cuándo va a hacer esto? ¿Y cuál será la señal de que esto está para suceder? Él contestó, cuidado con que nadie os engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre diciendo, yo soy, o bien el momento está cerca. No vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y revoluciones, no tengáis pánico, porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá enseguida. Luego les dijo, se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos en diversos países, epidemias y hambre. Habrá también espantos y grandes signos en el cielo. Palabra del Señor. Mis hermanos, nosotros discípulos, misioneros del Inmaculado Corazón de María, discípulos de Cristo, hoy tenemos que escuchar atentos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ella nos invita a estar atentos, a estar en vela, a estar en guardia. El momento final, dice, es inminente. Todo será destruido, todo acabará. Todo acabará. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Estar en vela, estar atentos. Repetidas veces el Señor le dijo a los discípulos, estén despiertos, porque vuestro enemigo el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Está resistible, firmes en la fe, nos lo dice San Pedro. Y al Señor, en el huerto de los olivos, le dice a los discípulos, velad y orad para que no caigáis en tentación. A la hora que menos pensáis, vendrá el Señor. Así sucesivamente. Entonces, primero, hay que estar en vela, hay que estar alertas, portándonos bien, obrando el bien, cumpliendo cada uno con su deber, buscando alcanzar la santidad, cada uno. Segundo, dice, el final no vendrá enseguida. Es decir, la salvación está a la mano. Todavía tenemos oportunidad de comenzar nuestro camino de conversión. Todavía es oportuno, hoy, para nosotros, alcanzar la salvación, renunciar al pecado, dejar definitivamente aquello que no es de Dios en mí, y buscar vivir en gracia de Dios, buscar agradar al Señor. Buscar agradar al Señor. Pidamos esa gracia hoy, mis queridos hermanos. Estar alertas. El momento no se sabe cuándo es. Todavía tenemos hoy una nueva oportunidad de conversión. Desde Tierra de María les envío la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.